Y por su sesi marido, la suelen mirar Ella le encanta bailar, y por su movimiento Le suelen gritar Dame, dame, lola Dame, dame, lola Dame, dame, lola Dame, dame, lola La vida me ha dado una, una vez más La vida me ha dado una, una vez más Diga el insta que todos la viven Cuando comienza a pegar Se mueve, se muerde y se toca Y ya todo lo provoca Se pasa la mano por todo su cuerpo De cualquier escrita Es un discurso, tu viento mejora su patrita Porque ya viene algo que quiero Se inscribió el alto de un vuelo Porque ya viene algo que quiero Dame, dame ahora Dame, dame ahora Una vez más Dame, dame ahora Dame, dame ahora Una, una vez más Dame, dame ahora Dame, dame ahora Una, una vez más Dame, dame ahora Dame, dame ahora Una, una vez más Dame, dame ahora Dame, dame ahora Una vez más